Este año hemos tenido revelaciones impactantes sobre el tema OVNI y no estamos hablando del famoso informe OVNI del Pentágono, que no descartaba que los fenómenos aéreos no identificados fueran de origen extraterrestre, sino más bien por unos documentos desclasificados que demostraban que el Pentágono tuvo en su poder restos de accidentes de OVNIs. Los documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, DIA, decía que las muestras fueron entregadas a Bigelow Aerospace, una empresa con sede en Las Vegas, Nevada, que realiza trabajos por contrato privado para el Departamento de Defensa. Los restos del accidente fueron trasladados a la antigua instalación militar Wilbur Reifield en el condado de Green, Ohio, y la compañía de innovación tecnológica Battle Memorial Institute pronto consiguieron un contrato para iniciar diagramas de fase para la fabricación de metal de memoria utilizando níquel y titanio de ultra alta pureza. Incluso algunos de los restos que se estaban probando estaban compuestos de titanio especialmente procesado. Sin embargo, parece ser que estos no son los únicos restos de OVNIs estrellados. Ahora, un equipo de la Universidad de Stanford, California, ha reconocido estar investigando restos de varios casos de OVNIs que se remontan a 1947. Los restos de varios casos de OVNIs que se remontan a 1947 ahora están siendo estudiados por el Dr. Gary Nolan, catedrático de patología en el laboratorio de Nolan de la Universidad de Stanford. En una reciente entrevista con el medio californiano KQED, el Dr. Nolan habló sobre cómo se implicó en la investigación OVNI y en qué está trabajando actualmente. El Dr. Nolan explicó que se interesó por primera vez en los OVNIs cuando algunas personas que representaban al gobierno y una conspiración aeroespacial, le pidieron que les ayudara a comprender el daño médico que habrían sufrido algunas personas, relacionado con supuestas interacciones con una nave anómala. Actualmente, el catedrático está trabajando en supuestos artefactos de OVNIs, incluidos algunos casos en los que colaboró anteriormente con el reconocido científico Jakes Bali. Se puede pensar en ello casi como una investigación forense, explicó el Dr. Nolan. Alguien dice que algo sucedió o no sucedió y entonces usa cualquier medio psicológico o científico para investigar y documentar el caso y en el caso de algunos de estos materiales, casi todos son metales que se dice que fueron restos de UAP o que de alguna manera se quedaron atrás. En el caso de Trinity, dos niños se metieron en lo que dijeron que era un orificio y tomaron un pedazo de él. Lo han mantenido desde 1945. Llegué a eso con, bueno, así es como se hace el análisis, ¿soy la mejor persona para hacer el análisis? No, en ausencia de un metalúrgico real que intervenga, estoy dispuesto a hacer el trabajo de base para obtener resultados preliminares que podrían interesar a un metalúrgico lo suficientemente experto para dar el siguiente paso. El Dr. Nolan también está trabajando en los restos de ovnis de Colombia y Argentina, así como en un accidente ovni de 1945 en Nuevo México. Lo que más me interesa son los casos en los que se afirman cambios en las proporciones disótopos de elementos dados, continúa explicando Nolan. El punto que siempre he dicho es que no sabemos por qué harías eso en primer lugar, porque es caro. Entonces, si alguien está diseñando proporciones de isótopos con un propósito práctico, me gustaría entender por qué. ¿Por qué eso sería evidencia de una comprensión de la ciencia de los materiales que actualmente no poseemos? Según informa el portal Science News, el catedrático ha estudiado algunos de los restos de ovni utilizando una máquina que permite a los científicos observar la estructura atómica de un material seleccionado. El proceso, llamado imágenes de haz de iones multiplexado, M.I.B.I. por sus siglas en inglés, reveló que la composición de los desechos era diferente a cualquier material conocido actualmente. Si estás hablando de un material avanzado de una civilización avanzada, estás hablando de algo que simplemente llamaré un material ultra. Enfatizó el Dr. Nolan, es algo que tiene propiedades en las que alguien lo vuelve a armar a escala atómica. Estamos construyendo nuestro mundo con 80 elementos. Alguien más está construyendo el mundo con 253 isótopos diferentes. A pesar de este sorprendente descubrimiento, algunos de sus colegas consideraban que es poco ético, investigar supuestos artefactos de ovnis. Sin embargo, sus opiniones han cambiado luego del reciente informe ovni del Pentágono y las declaraciones de pilotos militares. Es interesante que de repente, en el último año, esto ha llamado la atención nacional. Entrenamos a estos pilotos por decenas de millones de dólares y les confiamos equipos multimillonarios. Ahora viene gente que se ría tontamente y me digan, Gary, parece que tenías razón. Estoy realmente interesado en esto. ¿Me puedes decir más? Ahora están un poco más abiertos y eso es bueno. Y si se refuta en última instancia, estoy perfectamente de acuerdo con eso, concluye el Dr. Nolan. Y por suerte el Dr. Nolan no está solo en este tipo de investigaciones. Actualmente hay decenas de científicos trabajando en varios casos de ovnis. Simplemente no se hacen públicos para no provocar un debate público o tal vez para que la gente no piense demasiado en ello. ¿Tenemos pruebas de tecnología extraterrestre altamente avanzada y no quieren hacerlo público? A menos que hayas estado oculto en un búnker subterráneo, te habrás dado cuenta de que vivimos momentos realmente extraños. Aparte del famoso informe ovni del Pentágono sobre los ovnis, hay gente importante asegurando que los extraterrestres llevan siglos entre nosotros. Como ya publicamos en este canal, un ex jefe de seguridad espacial israelí reconoció que los humanos han estado en contacto con civilizaciones de una federación galáctica. Eim Eshed, ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, reveló que los extraterrestres tienen curiosidad por la humanidad y buscan comprender la estructura del universo. Eshed explicó que se habían firmado acuerdos de cooperación entre especies, incluida una base subterránea en las profundidades de Marte, donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas. Es más, Eshed agregó que el expresidente Donald Trump tenía conocimientos de la existencia de los extraterrestres y había estado a punto de revelar la verdad, pero se le pidió que no lo hiciera para evitar una histeria mundial. Sin duda, es una de las declaraciones más increíbles que no han pasado desapercibidas por los principales medios de comunicación y de ser cierta, muchos de los avistamientos ovni que vemos diariamente serían realmente naves de otros mundos.